La Procuraduría General de México y la Fiscalía General de Colombia firmaron en Bogotá un convenio para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, como el tráfico de drogas, la corrupción y delitos conexos. El jefe de la PGR, Raúl Cervantes, y el fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, explicaron que el acuerdo tiene como objetivo establecer un mecanismo general para el intercambio de información de forma fluida, continua, segura, oportuna y eficaz, a través de estrategias de control y sistemas de alerta. Además anunciaron que México, Colombia y Estados Unidos realizarán la primera reunión tripartita para trabajar estrategias conjuntas contra las organizaciones criminales transnacionales. Martínez Neira afirmó que con esta reunión que se realizará a finales de junio con el también fiscal de Estados Unidos, Jeff Sessions, se pretende avanzar en el diagnóstico de la criminalidad organizada, suscribir instrumentos y poner en vigencia formas de acción muy claras y contundentes contra todas las manifestaciones del crimen contemporáneo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.